Dice, hoy saludo para mi hijado Francisco Sonido, dad y prende tus luces de colores Que ya han llegado tus fieles seguidores Bueno, que se queme y que se queme la cabina Hoy con esta rica cumbia Que se llama y se titula La cumbia de la medallita Oye, que sabor Hoy nada más Que rica cumbia El más alto Hoy bailemos con sabor A que che Hoy para mi hijado Francisco Salazar Sonido, dad y prende tus luces de colores Que ya han llegado tus fieles seguidores Que se queme y que se queme la cabina Un daddy putazo bien rebajado Ahí va Oye, que sabor Entre cables y bocinas Y de esquina a esquina sonido daddy El más chingón de las cabinas Un saludo para Producciones Pitbull Producciones Frankie Para toda la familia Salazar Miren, aca chen Y más sabroso Oye, que rica cumbia Oye los tambores sabrosos Tambores sabrosos Hoy saludos para Mejada Aide Uribe Un saludo para Mejada Aide Toda la familia Rodríguez Daddy Aide Oye que sabor Ritmo, ritmo, ritmo Y sabor Hoy para Mejada Aide Ya se la sabe Daddy la voz Y nada mas Hoy nada mas Ahí quedo Ritmo, ritmo, ritmo Oye que sabor Hoy para Day Olmos Pongale sabor sabroso Al ritmo de que Chévere que chévere Hoy nada mas Hoy para Nuestra amiga Itzel Torres Pongale sabor sabroso Hoy para Itzel Torres Venga el ritmo y sabor Hoy para Mejada Lupita Aguirre Ya se la sabe siempre con el grito de guerra Ya se la sabe siempre con el grito de guerra Ya se la sabe siempre con el grito de guerra Chévere que chévere Un saludo para mi mamá Lupe Mi papá Darío Mi hermano Emanuel Y mi hermana Adamaris Hasta el cielo Hasta el cielo Hoy le mando saludos para mi funda Hasta León Guanajuato C Para mi funda El picolín Ahí está para Joaquín Valdera Mi funda Y andas en Nayarit Ay cabrona Hoy para Mejado Orlando C Siempre con el rey del chévere Que chévere Oye que sabor Y se va la cumbia de la medallita Y se fue jóvenes La bonita cumbia de la medallita Bueno también queremos saludos muy especial Para Mejada La Japito La Japito La Japito Para que le ponga sabor Hoy un saludo especial para su mamá Ana Hasta las mumias